Venga Billy, venga Billy ¡Oh! 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 ¡There vienen! ¡What the Hundas! ¡Oh! 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 ¡Vaya' los! ¡Sin miedo, sin miedo! Este es de aquí, ¿no? Este es de aquí, ¿no? Buah, aquí. ¡Espera! 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 ¡Eso es duro, eh! ¡Eso es duro! ¡Eso es duro! ¿Quién? ¡El segundo, cuidado! ¡Oh! ¿Ya ha caído? ¡Bien! ¡Tope! ¡Acarta, negra! ¡Bien! ¡Eso es duro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!